Amor mío, no sé lo que pasó contigo, no sé lo que pasó conmigo ¿Por qué dejamos de ser buenos amantes y buenos amigos? Amor mío, ¿por qué tenemos tanto frío? ¿Por qué dejamos que el olvido nos congelara la piel y nos dejara en medio del vacío? ¿Qué le pasó a nuestro amor? ¿Qué le pasó a tu corazón y al mío? Amor mío, ya me estás yendo como agua del río Amor mío, estás aquí pero no estás conmigo No, 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 no te me vayas que te necesito Amor mío, para sentir que sigo estando vivo Amor mío, están gritando mis latidos Con este corazón partido Amor mío, que se desangra por ti Que me lastima como un enemigo ¿Qué le pasó a nuestro amor? ¿Qué le pasó a tu corazón y al mío? Amor mío, me estás yendo como agua del río Amor mío, estás aquí pero no estás conmigo Amor mío, no, no, no Amor mío, no te me vayas que te necesito Amor mío, para sentir que sigo estando vivo por ti Solamente por ti, solamente por ti Y yo sé que no todo está perdido Amor mío, me estás yendo como agua del río Amor mío, estás aquí pero no estás conmigo Amor mío, no, no, no Amor mío, no te me vayas que te necesito Amor mío, para sentir que sigo estando vivo Amor mío, no, no, no want Amor mío, no, 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 no